Todos tenemos, de alguna manera, estamos en las redes sociales y todos de alguna manera tenemos una cuenta o una página en Facebook o en Instagram o en cualquier otro de los renglones de los medios. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a Estilocracia y les voy a hacer algunas recomendaciones válidas para tomarse una muy buena foto de perfil para subirla a sus páginas o a sus cuentas. Las redes sociales como Facebook o Instagram se han convertido en nuestras tarjetas de presentación online. Una persona puede hacerse una imagen sobre ti con el simple hecho de ver tu foto de perfil. La importancia de tu perfil en redes sociales sobre tu imagen es muy importante. En muchas empresas se te pide que muestres tu mudo de Facebook al personal de Recursos Humanos para evaluar si eres una persona que es compatible con la imagen de la empresa. Así que debes tener cuidado con tu imagen de perfil. Es importante cuidar los detalles que quieres publicitar. Hoy en Estilocracia vamos a darte consejos para lograr una imagen de perfil digna de un estilocrata. ¿Cómo tener una foto de perfil masculina? Proyecta un lenguaje corporal abierto Un estudio realizado en 2016 por investigadores de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de Stanford y la de Texas en Austin sugirió que nos sentimos atraídos por personas con un lenguaje corporal más abierto y cómodo. Esto se aplicó a interacciones con aplicaciones de citas online y los resultados mostraron que entre más relajado te veas en tu foto de perfil mejor interacción e imagen tendrán de ti. Así que relájate para la foto y evita el postureo y la falsedad. No mires directamente a la cámara. Puede que pienses que lo mejor es ver a la lente de tu cámara. Incluso puede ser un gesto natural, pero no es lo mejor. Gira tu cabeza ligeramente unos 15 grados a la derecha de manera que muestres parte de tu perfil izquierdo. De esta manera conseguirás una foto que te haga ver más atractivo. Si lo que buscas es una foto intelectual e inteligente, entonces gira tu rostro unos 30 grados hacia la izquierda mostrando tu perfil derecho. Levanta tu cámara. Evita las fotografías tomadas desde abajo. Apunta desde arriba. Para conseguir un buen ángulo debes sostener tu celular o cámara un poco más arriba de tu cara. De esta manera conseguirás verte delgado y alto. Ahora bien, cuida el encuadre. El encuadre es una parte importante de la fotografía. Te permite distribuir los objetos de la imagen. Para conseguir una buena fotografía, intenta posicionarte a un lado de la toma. No te posiciones en el centro. Contrario a la carencia popular, las fotografías centradas quedan mal. Lo mejor es jugar con los perfiles. Si te colocas al lado derecho de la toma, entonces dirige tu mirada a la izquierda para crear un buen encuadre. Usa tu mano izquierda. Según los científicos del estudio mencionado, somos mejores para empatizar y detectar emociones de los demás con el perfil izquierdo. Si buscas más interacciones con tus fotos, intenta tomarlas con la mano izquierda, de manera que tu perfil izquierdo tenga mayor protagonismo. Evita el exceso de filtros o las caritas de Snapchat. Eres un caballero, así que tu foto de perfil debe proyectar lo mismo. Por lo tanto, evita el uso de filtros extravagantes, muy coloridos, o simplemente ridículos, como los de barijitas de perro o el modo de belleza de tu cámara. Los filtros no están prohibidos, pero úsalos con moderación. Exhibimenta con escalas de grises o con acabados vintage le darán mayor personalidad a tu foto. Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy. Espero que les guste lo que decimos. Si les gusta, háganos el favor de difundirlo con sus amigos y por favor, búsquennos para vernos en la próxima. Muchas gracias. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.